¡Agua! Lo nuevo, 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 nuevo En la voz de mi hermano Beca Blanca Bueno Estrena un día Para la bellita VIP Pronto en todas las redes sociales Este tema que se llama Que vuelvas Abaitado a Salsa por Porque se ha caído a Salsa y abatí un leca Escucha Te escribo mensajes Todas las noches Pero los corro Pa' quedar en visto Este mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo está grande Y abajo me besa Lo que es humillarme Pero igual quiero que sepas ¿Cómo dice? Debe Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Ahora Un grito a la soltería Te escribo mensajes Todas las noches Pero los corro Para que a mi cuerpo Pa' quedar en visto Este mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo está grande Y abajo me besa Lo que es humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Oye amor Si es que no sabes Cuanto te extraño Y cuanta falta me has hecho Oye amor Escucha Mi orgullo está grande Mi orgullo está grande Y abajo me besa Yo quiso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Deberías estar aquí Aquí donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Oye Y un grito La soltería Muchas gracias Eso fue El alma le devuelva El alma le devuelva El alma le devuelva El alma le devuelva